Tras conocerse un video en el que se ve a dos agentes de policía arrastrando violentamente a un hombre parapléjico en Dayton, Ohio, se ha abierto una investigación. El video fue difundido por el propio departamento de policía de la ciudad y se ve en él como en reiteradas ocasiones Clifford Owensby, la víctima, dice que no puede salir del vehículo porque es parapléjico. Durante la tensa conversación grabada por la videocámara policial, uno de los agentes advierte de que ocupera y sale del coche o le arrastrará fuera del vehículo, haciendo caso omiso de las súplicas. Finalmente los agentes sacan del vehículo a Owensby arrastrándolo por el suelo. El reporte policial señala que los agentes querían investigar el vehículo por posible tenencia de drogas y citan obstrucción a la justicia y resistencia al arresto por parte de Owensby.